El día de hoy venimos a cumplir nuestro deber ciudadano, ejercer el derecho al voto, acompañado aquí de mi esposa, sin duda hoy es un día en el que todos los ciudadanos, los mexicanos, los quintanarroenses, por supuesto los tulumenses, tenemos esa oportunidad de poder ejercer nuestro derecho al voto y a eso venimos a cumplir con el deber ciudadano. Una exhorta a la ciudadanía a que salga a votar, sabemos que está un poco complicado con la nueva normalidad, pero bueno que no se desaniga. Sí, sin duda, sin duda la ciudadanía es importante que salgan a participar, a ejercer su derecho al voto, a fortalecer la democracia, así que así tiene que ser y bueno pues, sin duda hoy está esta fiesta electoral y pues la invitación a todos los ciudadanos de que ejercen su derecho al voto. ¿Qué se espera para este proceso electoral, cariño? Bueno, yo creo que se está llevando a cabo un proceso pues bastante tranquilo por todo lo que hemos estado viendo en cuanto a la apertura de las casillas y el inicio del proceso, pues yo creo que bastante bien, bastante tranquilo, una jornada pues con mucha vigilancia por parte de las autoridades, entonces ya hay todas las garantías para que los ciudadanos puedan ejercer su voto el día de hoy. ¿Hay confianza en el Instituto Electoral de Quintana Rooza? Sí, definitivamente creo que es la autoridad electoral, es el árbitro de este proceso y sin duda hay toda la plena confianza en las instituciones. ¿Qué le puede decir a la gente de Tulum ahorita que estamos ya en este día en votación? Bueno, pues decirles que sin duda hoy es un día de participación, es un día en el que las ciudadanas y los ciudadanos de Tulum tienen esta oportunidad de poder salir, poder participar, poder ejercer su derecho al voto y de esta manera pues decidir todo el futuro de nuestro municipio de Tulum. Entonces, pues yo siempre he insistido, no he insistido, siempre he dicho que esos procesos son fiestas democráticas, entonces hay que participar. ¿Al final de la cotidiana electoral cuál es el resultado? ¿Con fin que la votación sea su favor? Bueno, es la decisión de la ciudadanía, es la que estará tomando la mejor decisión al respecto de los que estamos participando, pero bueno, pues sin duda esperemos que la ciudadanía tome una decisión favorable. ¿Hay guerra sucia en estas elecciones, Salidito? No, sin duda parte de un servidor no, no la ha habido nunca, no ha sido mi forma de participación en estos procesos. Sí, definitivamente la hay, la ha habido, pero bueno, yo creo que eso es parte, parte de lo que se da dentro de un proceso electoral. ¿Bien, oficiará el voto al candidato Víctor Baza? La ciudadanía decidirá, la ciudadanía tomará la decisión y bueno, pues esperemos que en la participación ciudadana, en la participación de todos, ahí se pueda tomar la mejor decisión para Tulum. ¿Confíen que la ciudadanía decida por usted? Sí, hay total confianza, creo que hicimos una campaña de mucho contacto con la ciudadanía, platicamos, caminamos con ellos, entonces hay toda la, por supuesto que hay toda la confianza. ¿Invitación con usted, candidato, para que la gente salga a votar? Salga, por supuesto, salir a votar, esa es la oportunidad que hay, es un día para poder ejercer el derecho ciudadano, el derecho al voto y bueno, pues la invitación es que lo puedan hacer. Tenemos un día bastante agradable, un día lo que caracteriza a Tulum, un día caluroso, pero agradable y esto es Tulum y sin duda hay que aprovechar ese momento y también, pues también es importante participar como ciudadanos. ¿Confiará en la decisión que tome Liecro en estas elecciones como árbitro? Sí, por supuesto, sin duda hay que tener confianza en nuestras autoridades, en los diferentes niveles y sin duda, pues ellos son los árbitros y hay que respetar la decisión. Oye, candidato, ¿cómo va su proceso en la fiscalía de la denuncia que interpuso? ¿Desconozco? No, hasta este momento no tengo nada, entonces no, desconozco ese consejo. Oye, ¿no tiene temor de que remetan en su poste a sus grupos de licencia, o lo acusan de estar poluido con esos grupos de dificultades? Definitivamente, yo he sido un hombre que me he conducido de manera limpia, de manera honesta, puedo caminar en esas calles sin ningún problema, entonces no, en ese aspecto no, no tengo nada de Culum. Gracias, muchas gracias, nos vamos a hacer fil chimica. Pues bien, amigos de Cancuchán y Contrafundo Los Díos, usted ha escuchado las palabras del candidato del PRI-PAP, PANPR de confianza por Quintana Roo, que en estos momentos va a la casilla sección 094, hacer fila para ejercer su voto. Víctor Masta, candidato a la presidencia de Tulum. Haciendo fila, como todas las personas, aquí hay una larga fila, una larga fila de ciudadanos que tendrá que esperar su turno. Bueno, amigos de Cancuchán y Contrafundo, vamos a estar pendientes cuando llegue la hora de votar el candidato de la coalición. Va por Tulum y se lo llevaremos en su pantalla.